Gracias compañera, han reconvertido una finca canaria de millo y de papas en una explotación de cacao guineana del siglo pasado, todo en un mes y medio. La producción de Palmeras en la nieve ya está en marcha y los actores Mario Casas y Adriana Huarte listos para rodar las primeras escenas en Gran Canaria. Ahora los vemos muy juntos en la presentación del rodaje, pero para decepción de muchos, Adriana y Mario no comparten escena. Sus personajes ni siquiera viven en la misma época. Me gustaría haber podido coincidir con Mario, me gustaría un montón, pero tiene que contar el pasado y tiene que ser mi tío y yo tengo que ser su sobrina. Y es que esta historia empieza con un secreto familiar que le llevará hasta una explotación de cacao en plena Guinea, colonia española en los años 50. Y aquí, en la finca de Osorio, se recrea todo al detalle. Mario Casas vuelve a trabajar con el director de Tres metros sobre el cielo. Esa historia de amor, que es lo que a mí más me toca, aparte de muchas otras cosas, Fer yo creo que cuenta historias como nadie y creo que aquí lo va a volver a hacer. Una peli emocional, una peli épica, una peli grande en lo presupuestario, pero también, sobre todo, grande en la historia que cuenta, porque es una historia de la vida de muchas personas. Estarán 10 semanas en la isla, 2 en Colombia y 3 días en Huesca. En diciembre de 2015 veremos el resultado en la gran pantalla.